Una camioneta gris con placas de California La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban para cambiarlos por droga Con sus llantas de carrera y sus rines muy cromados Otor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos que me alcance te lo juro Su destino era Acapulco así ellos lo habían planeado Disfrutar luna de miel y el regreso aprovecharlo Con seis kilos de la fina que en la gris fueron clavados De regreso en Sinaloa Pedro le dice a la Inés Te siento que alguien nos sigue Ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta Hazlos desaparecer En Sonora los rodearon Diez carros de federales Le dice la Inés a Pedro No permitas nos atraten Vuela por encima de ellos No es la primer vez que lo hacen Por bocinas les gritaban Y arriba dos avionetas Los tenemos bien rodeados Es mejor que se detengan De pronto un tren que cruzaba Acabó con la pareja